Me hace daño tanto, al acordarme de ti me provoca llanto Dime como le explico al corazón que no te tengo más Dímelo tú, amor, amor, amor Y desde el estudio, A.L.S.O.N. Records Ritmo, cantando Y el sonido de las estrellas Me hace daño tanto, al acordarme de ti me provoca llanto ¿Y cómo es esta vida? ¿Cómo empiezo a olvidar y sanar mis heridas? Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón que una vez más me toca perder Y una vez más lo emocioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón que una vez más me toca perder Que una vez más lo emocioné ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que? Que no me quiere más Que todo terminó ¿Y cómo hago para explicar? Que ella no me quiere más ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que? Que no me quiere más Que todo terminó ¿Y cómo hago para explicar? A este tonto corazón Y ahora sí Llegó la cumbia Oh my God Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón que una vez más me toca perder Que una vez más me toca perder Que una vez más lo emocioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón que una vez más me toca perder Que una vez más lo emocioné ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que? Que no me quiere más Que todo terminó ¿Y cómo hago para explicar? Que ella no me quiere más ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que? Que no me quiere más Que todo terminó ¿Y cómo hago para explicar? A este tonto corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!